Preparación para la consagración al Sagrado Corazón de Jesús Primero, Rosario del Sagrado Corazón de Jesús Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confíe en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Te adoramos, oh Jesús, que fuiste afligido hasta el exceso en el huerto, y que ahora todavía eres tan cruelmente ultrajado por los impíos en el Santísimo Sacramento. Reconocemos, oh amable Salvador, que tú eres el solo Santo, el solo Señor, y el solo Altísimo. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón, en el Divino Amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón, en el Divino Amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Te adoramos, oh Jesús, que fuiste afligido hasta el exceso en el huerto, y que ahora todavía eres tan cruelmente ultrajado por los impíos en el Santísimo Sacramento. Reconocemos, oh amable Salvador, que tú eres el solo Santo, el solo Señor y el solo Altísimo. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Jesús, manso y humilde de corazón. Haz mi corazón semejante al tuyo. Te adoramos, oh Jesús, que fuiste afligido hasta el exceso en el huerto, y que ahora todavía eres tan cruelmente ultrajado por los impíos en el Santísimo Sacramento. Reconocemos, oh amable Salvador, que tú eres el solo Santo, el solo Señor y el solo Altísimo. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Sacratísimo Corazón de Jesús Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas Jesús, manso y humilde de corazón Haz mi corazón semejante al tuyo Te adoramos, oh Jesús, que fuiste afligido hasta el exceso en el huerto Y que ahora todavía eres tan cruelmente ultrajado por los impíos en el Santísimo Sacramento Reconocemos, oh amable Salvador, que tú eres el solo Santo, el solo Señor y el solo Altísimo Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas Jesús, manso y humilde de corazón Haz mi corazón semejante al tuyo Te adoramos, oh Jesús, que fuiste afligido hasta el exceso en el huerto Y que ahora todavía eres tan cruelmente ultrajado por los impíos en el Santísimo Sacramento Reconocemos, oh amable Salvador, que tú eres el solo Santo, el solo Señor y el solo Altísimo Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesucristo Dios, que por un infable milagro de caridad, te dignaste entregar tu corazón a los hombres a fin de ganar enteramente sus corazones, escucha nuestras humildes súplicas y perdona nuestros pecados, de los cuales nos reconocemos culpables delante de ti. Echa una mirada compasiva a todos aquellos a quienes consagras los afectos de tu tan amable corazón. Ya que lloramos y detestamos de todo corazón los impíos ultrajes, los desprecios, burlas y sacrilegios, con que hombres ingratos te ofenden en todas las partes del mundo. Haz que honrándote dignamente en el adorable misterio de nuestros altares, estemos animados de los sentimientos de tu corazón sagrado, y que durante toda la eternidad alabemos dignamente el amor que nos ha tenido tu divino corazón. Te lo rogamos, a ti que vives y reinas, con el Padre y en unión del Espíritu Santo, por todos los siglos de los siglos. Amén. Segundo, letanías al sagrado corazón de Jesús. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Padre eterno, Dios de los cielos, ten piedad de nosotros. Dios Hijo, Redentor del mundo, Ten piedad de nosotros, Dios Espíritu Santo, Santa Trinidad, un solo Dios, corazón de Jesús, Hijo del Eterno Padre, corazón de Jesús formado por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen Madre, corazón de Jesús unido substancialmente al Verbo de Dios, corazón de Jesús, de majestad infinita. Ten piedad de nosotros, corazón de Jesús, templo santo de Dios. Ten piedad de nosotros, corazón de Jesús, tabernáculo del Altísimo. Ten piedad de nosotros, corazón de Jesús, casa de Dios y puerta del cielo. Ten piedad de nosotros, corazón de Jesús, hoguera ardiente de caridad. Ten piedad de nosotros, corazón de Jesús, asilo de justicia y de amor. Ten piedad de nosotros, corazón de Jesús, lleno de bondad y de amor. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, abismo de todas las virtudes. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, dignísimo de toda la alabanza. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, re y centro de todos los corazones. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, en quien están todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, en quien habita toda la plenitud de la divinidad. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, en quien el Padre halló sus complacencias. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, de cuya plenitud todos hemos recibido. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, deseo de los eternos collados. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, paciente y de mucha misericordia. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, rico para todos los que te invocan. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, fuente de vida y de santidad. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, propiciación por nuestros pecados. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, saciado de oprobios. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, despedazado por nuestros delitos. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, hecho obediente hasta la muerte Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, traspasado por una lanza Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, fuente de toda consolación Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, vida y resurrección nuestra Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, paz y reconciliación nuestra Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, víctima de los pecadores Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, salvación de los que en ti esperan Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, esperanza de los que en ti mueren Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, delicia de todos los santos Ten piedad de nosotros Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo Ten piedad de nosotros Jesús, manso y humilde de corazón Haz mi corazón semejante al tuyo Omnipotente y sempiterno Dios Mira al corazón de tu amadísimo Hijo Y a las alabanzas y satisfacciones Que te dio en nombre de los pecadores Y concede propicio El perdón a los que imploran tu misericordia En nombre de tu mismo Hijo Jesucristo Que contigo viví reina En unión con el Espíritu Santo Dios por todos los siglos de los siglos Amén Tercero Meditación del día Día quinto Prácticas en honor a mi sagrado corazón Para todos los viernes En especial Para el primer viernes de mes Hijo Mi mirada de amor Y de misericordia La he puesto sobre ti Por eso Te he llamado Te he sacado de las cosas del mundo Para hacerte discípulo Discípulo Que día a día Profundizará En la ciencia divina De mi sagrado corazón Quiero que camines siempre En dirección hacia mi Jamás Andes en retroceso Hoy quiero pedirte Que abras tu corazón a mis palabras Y te muevas de acuerdo A mi divina voluntad Como quieres ser apóstol De mi sagrado corazón Los días viernes Dedícalos en mi honor Trata de rendirme toda la gloria Que como Dios me merezco Toma atenta nota De mis consejos de amor Primero Al despertarte Ofréceme Las acciones del día Ve al santísimo sacramento del altar Y adóra a mí Alábame Sumérgete en el silencio de Dios El eco de mi voz Penetrará En tu interior Los latidos de tu corazón Se acelerarán Y experimentarás gozo De haberte encontrado conmigo Ofrecer A mi sagrado corazón Las acciones del día Es caminar con paso firme Seguro Ofrecer a mi sagrado corazón Las acciones del día Es un acto de humildad Porque soy El rey de tu vida Y tú eres mi vasallo Mi esclavo Ofrecer a mi sagrado corazón Las acciones del día Es moverte de acuerdo A mi divina voluntad Segundo Haz una confesión sincera De todas tus culpas Especialmente Aquellas culpas Que has cometido En mi presencia eucarística Porque exijo De todas las almas Reverencia absoluta En el adorable misterio De mi amor divino Ya que quieres ser apóstol De mi sagrado corazón Visítame en el sagrario Que tu actitud Sea una actitud De recogimiento Actitud de adoración Porque mi sagrado corazón Arde de amor por ti Y por todos los hombres En la hostia consagrada Una buena confesión Purifica el corazón Limpia el alma De todo pecado Una buena confesión Aleja del alma El demonio Y le lleva A la práctica heroica De la virtud Una buena confesión Lleva a las almas A caminar Tras mis huellas Tercero Haz algunas meditaciones Que hagan referencia Acerca de mi sagrado corazón Sagrado corazón Que es manantial de amor Para toda la humanidad Sagrado corazón Que es un horno ardiente De caridad Porque amo al pecador Le perdono En extremo Sus debilidades Sagrado corazón Que es asilo de salvación Para todos los hombres Pensando en ti Pensando En todas las almas Que escucharán mi voz Mi llamada de amor Entrego en tus manos El diario espiritual Diario espiritual Que es escuela De mi sagrado corazón Porque quiero formarte Prepararte Mi sabiduría divina Descenderá sobre ti Como lluvia fresca Mi sabiduría divina Habrá de penetrar En tus poros En todo tu ser Para que seas Criatura nueva Cuarto Comunión reparadora Hijo Cada viernes Te estaré esperando Para descender En lo profundo De tu corazón Bajo las especies Consagradas Del pan y del vino La sagrada comunión Recibida con espíritu De fe Y de reverencia Obra milagros De amor En las almas Los débiles Se hacen fuertes Los incrédulos Aceptan con humildad De corazón Mis misterios divinos Los perezosos Se hacen diligentes Los soberbios Se hacen humildes La comunión reparadora Perfuma el alma Con el óleo bendito De mis sagradas Llagas La comunión reparadora Vierte En el corazón Raudal de gracia De misericordia Una comunión reparadora Es bálsamo de amor Que cicatriza Mis heridas Quinto Ofrece cada acto De tu vida Como un acto De amor Y de reparación Sexto Ofrece la santa misa En honor A mi sagrado corazón Si quieres caminar Por el camino estrecho Que te lleva al cielo Conviértete de corazón Aléjate De las cosas del mundo Muere al hombre terrenal Para que mi gloria Y mi poder Brillen en ti La santa misa Ha de ser en tu vida Una santa obsesión La santa misa Es un gran misterio De amor Misterio En el que el cielo Se junta con la tierra Todos los apóstoles De mi sagrado corazón Han de ser asiduos A la santa misa Misterio En el que reanudo Mi sagrada pasión Hijo mío En este día Deja que mis palabras Desciendan A tu corazón Como viento suave Que tu mirada Este puesta Solo en mí Sé que tienes Otras ocupaciones Ve y cumple con tu deber Mañana Será otro día Día de bendición Para ti Porque te amo Si fuese posible Descendería de nuevo A la tierra Para sufrir Los mismos sufrimientos Que padecí En mi sagrada pasión Cuarto Oración final Oh corazón divino de Jesús Digno de la adoración De los hombres Y de los ángeles Oh corazón Inefable Y verdaderamente amable Digno de ser adorado Con infinitas alabanzas Por ser fuente De todos los bienes Por ser origen De todas las virtudes Dame la gracia De reparar Las injurias E ingratitudes Proferidas A tu amante corazón Oh corazón Dulcísimo de Jesús Yo te adoro Con todas las fuerzas De mi corazón Te alabo Y te ofrezco Las alabanzas De todos los más Amantes serafines De la corte celestial Y todas las que pueda Darte El corazón De tu santísima madre Amén 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 Amén